Atlético Nacional sigue confirmando jugadores para la Copa Libertadores de 2023, en las últimas horas confirmó dos renovaciones más, además del más reciente fichaje de lujo, Cristian Zapata. Hace unos meses renovó los contratos de Cristian Castro da Benici, Sebastián Gómez y Jefferson Duque. Con la misma suerte no contaron Andrés Andrade, Daniel Mantilla y Alexander Mejía, quienes recibieron carta de no renovación y hoy en día son agentes libres. Así las cosas, la lista de los que terminaban contrato en diciembre ya se reducía a tres, John Duque, Danovis Vanguero y Emanuel Oliveira. En el día de hoy, Atlético Nacional emitió un comunicado y allí confirmó que tanto Duque como Vanguero arreglaron su nuevo contrato con el club por un año más. En cambio, todo parece indicar que Emanuel Oliveira se irá del cuadro verde de Antioquia. Deportivamente, se conoció que Oliveira viajará a Argentina por las vacaciones, a la espera de lo que pueda pasar con su futuro, pues con la llegada de Cristian Zapata y lo cerca que está Sergio Mosquera, es difícil que haya una renovación para él, por lo que desde ya estudia otras ofertas y no descarta el fútbol colombiano. Respecto al caso Sergio Mosquera, el defensor decidió renunciar al Deportes Tolima, por lo que actualmente es agente libre y puede negociar con cualquier club. Sin embargo, el contrato del antioqueño con el cuadro Pijao es hasta junio de 2023, por lo que Tolima le dificultaría la llegada a Atlético Nacional, club al que quiere llegar Mosquera. Ante este problema, el vino tinto y oro le planteó un trueque a Nacional. El canje de Brian Rovira y Sergio Mosquera no cedió al final por las aspiraciones de Rovira. Ante esto surgió un nuevo intercambio, que involucraría esta vez a Jason Guzmán, quien tiene contrato con Atlético Nacional hasta junio de 2024. Pipe Sierra lo dio a conocer de esta manera, para evitar problemas con Sergio Mosquera. Tolima le planteó a Atlético Nacional un intercambio para que el defensa vaya a Verdolaga y Jason Guzmán al Pijao. Las negociaciones continúan, sin haber algo definido, es una de las recientes alternativas. Por otro lado, Aldair Quintana no renovó con Nacional, con el que tiene contrato hasta junio de 2023. Tiene tres ofertas de clubes del fútbol profesional colombiano que lo quieren, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga. El principal obstáculo, su situación con los verdolagas. Finalmente, Nacional disputará la Superliga 2023 tras ganar el título de la Liga Betplay 2022 cuando derrotó a Deportes Tolima. Ahora espera por el ganador de la segunda temporada, que está entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira. Además de la Copa Libertadores, la Liga y la Copa Betplay, el cuadro verde de Antioquia disputará en 2023 la Superliga, certamen que enfrentará a los dos campeones del 2022, en un juego de ida y vuelta. Aunque no están confirmadas, desde Di Mayor dieron a conocer que el 22 y el 25 de enero son las fechas estipuladas para la Superliga. Verdolagas, ¿Qué opinión tienen de las últimas noticias de Atlético Nacional? Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.